Venezuela se muere por dentro. La comunidad médica denuncia que el 60% de los hospitales es ya incapaz de hacer un simple análisis de sangre. La mitad de las salas de rayos X no funcionan y tampoco los quirófanos. Solo el mes pasado los cortes de luz provocaron directamente la muerte de 49 personas ingresadas. Reconocer que estamos en una emergencia humanitaria, esto no es una situación común, no puede disfrazarse con eufemismos. No hay tratamiento para los pacientes psiquiátricos. Los enfermos terminales mueren retorciéndose de dolor y para esto dicen hay muy pocas medicinas que tienen que llegar del exterior. Una farmacia solidaria se encarga de recibir todos los envíos y una red de hasta 100 ONG en el país los reparte entre los más vulnerables. También tienen un servicio telefónico al que llaman personas anónimas para pedir medicamentos. Nos han aparecido personas uniformadas, me refiero del estamento militar, con la gorra donde están los dos ojos que ustedes han visto como una de las insignias de Chávez. 48 médicos, en su mayoría mujeres, jefas de departamentos, se juegan su futuro introduciendo medicamentos urgentes dentro de los hospitales públicos. En sus mochilas meten las medicinas y van entrando poco a poco a servicios particulares. Están cansados de intentar tapar el sol con un dedo y han decidido asumir riesgos.